El libro del profeta de los profetas, es el príncipe de los profetas. Fue alguien que tuvo una revelación de Dios como nadie jamás la ha podido tener. Fue el que más acertó en cuanto a la venida del Mesías. Pero lo cierto es que Isaías, en su cosmovisión, en su momento en el que se encuentra, en ese momento de la historia, estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, vamos a recordar algunas cosas. Israel no estaba pasando por un buen momento. Israel venía de haber sido una nación poderosa, una nación que había conquistado reinos, que había extendido su territorio, una nación consolidada. Eso fue lo que David le dejó a Salomón y Salomón intentó dejarlo a su hijo. Pero resulta que el hijo de Salomón subió los impuestos y eso trajo una división a la nación de Israel. Diez tribus al norte, dos tribus al sur, ¿os acordáis? Judá y Benjamín al sur, ¿vale? Y precisamente en el año 726 aproximadamente, los sirios atacan el norte de Israel y los conquistan. Y conquistar no es como ahora. Ellos fueron invadidos, fueron deportados, fueron llevados como esclavos, les cambiaban el nombre, les hacían aprender su cultura, eran desaparecidos literalmente. Y ahora Isaías se encuentra en un momento donde lo que quedaba de Israel, esas dos naciones del sur, Judá y Benjamín, era inminente que también los de Babilonia iban a atacarlos, iban a ser deportados. Por tanto, Isaías no tenía buenas noticias. El momento histórico que le tocó vivir a la profeta Isaías no era nada bueno, no era algo para alegrarse. Pero en medio de ese momento difícil donde Israel había caído en la idolatría, en el paganismo, habían apartado del Señor, fue el momento más oscuro en la historia de la nación de Israel. De ahí que muchos que sabéis de Biblia, fue el tiempo donde se escribieron los libros apócrifos. ¿Sabéis lo que son, no? Son libros que no se aceptan dentro del canon bíblico porque empezaron a mezclar lo pagano con lo divino. Fue un tiempo muy triste para la nación de Israel. Y el único profeta que denunció el pecado, que habló la palabra de Dios, que le dijo a la nación de Israel claramente que se tenían que volver a Dios, que tenían que arrepentirse, fue el profeta Isaías. Y en medio de ese caos de la nación de Israel, de lo poquito que quedaba, dos tribus apenas, Judá y Benjamín. Y en ese momento, el Señor una vez más, lo habíamos visto en el capítulo 6, como el cielo se abre y Él puede tener una visión, una revelación de Dios. Él nuevamente aquí, ya ha tenido algunas experiencias, pero nuevamente aquí, Él tiene una revelación y empieza a ver el futuro. Empieza a ver qué ocurrirá más adelante. Y fijaros, estamos hablando al profeta Isaías unos 700 años, 7 siglos 7, antes de Cristo. Dios nuevamente abre los cielos, le abre los ojos y le permite ver algo que va a ocurrir. Y lo que el Señor va a intentar transmitirle a Isaías es que, aún a pesar de lo que estaba ocurriendo, del caos que estaba viviendo Israel, iba a venir un tiempo de bendición, un tiempo de prosperidad, un tiempo de restauración. Ahora bien, también tenemos que entender que en la visión de, bueno, como dijimos, estas son las doce tribus al sur, Judá y Benjamín, lo que él estaba viendo en ese momento era un caos. Todo había sido arrasado por el enemigo. Era un tiempo donde no era fácil ponerse contento, más bien era para desesperarse. Pero el Señor tuvo misericordia del profeta Isaías. Y lo que el Señor le va a hablar al profeta Isaías en cuanto a la nación de Israel y también en cuanto al Israel espiritual, y ahí vamos a entrar nosotros, y por eso empieza diciéndoles que se alegrarán el desierto y la soledad. Le está diciendo, en otras palabras, que esto que tú estás viendo es circunstancial. Esto que tú estás viendo no va a ser para siempre. Viene un tiempo donde el Señor va a restaurar nuevamente la nación de Israel. Y para nosotros, gracias a Dios, somos testigos. Cómo el Señor restauró a ese pequeño puñado de judíos que llegaron un día, por misericordia de las Naciones Unidas, aparentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, donde fueron exterminados más de 5 millones de judíos, a ellos, hay que hacer algo para enmendar el daño que hemos hecho a este pueblo. Y los primeros 600 que llegaron en un barco a la nación de Israel fueron los que hoy podemos ver una nación poderosa, una nación próspera, una nación con el ejército más avanzado y más militarizado. Hoy Israel es una potencia mundial, nadie puede meterse con ellos. Recordar que Israel es un pequeñito país en medio de un montón de países árabes que lo único que quieren es desaparecer del mapa a Israel. ¿Cómo ha ocurrido esto? Pues es la profecía que Isaías recibe de parte de Dios. Ya es un hecho, ya es una realidad. Pero la profecía no solamente es en cuanto a la nación de Israel, el Israel natural. Dentro de esta profecía, y aquí comienza el mensaje, hay un mensaje para la iglesia del Señor, que somos nosotros, el Israel espiritual. Y no se olvide que cuando usted abre el Antiguo Testamento, tiene que mirar y tiene que ver que está el Israel natural, pero también el Israel espiritual. Y usted tiene que verse allí, se tiene que encontrar allí. Tiene que ver que todas esas bendiciones, todas esas promesas de Dios para el Israel natural son aplicables y son un hecho y pueden ser una realidad también para nosotros el Israel espiritual. La pregunta sería, y esta imagen habla más que mil palabras, la pregunta sería, vale, el Israel natural ya ha sido restaurado, es un hecho. Pero la pregunta es, y el Israel espiritual ya ha sido totalmente restaurado o será que el Israel espiritual no está pasando todavía, no ha llegado a ese punto de restauración que el Señor habló en el libro de Isaías capítulo 35, donde dice que se alegrarán el desierto y la soledad, florecerá profusamente. Está hablando de un Israel espiritual y aquí es donde usted se tiene que ver, usted tiene que entender, nosotros tenemos que entender que esto es para nosotros, para estos días. Y yo voy a intentar esta mañana compartir con vosotros algunas cosas que vamos a poder tomar de la escritura y yo quiero animar, y permítame, como maestro de la palabra, creo que me puedo llamar a sí mismo de esta forma porque lo he estado desarrollando durante muchísimos años. Como maestro de la palabra, a mí me preocupa muchas veces cuando tomamos la Biblia con una ligereza y pasamos capítulos y pasajes y no, es como mostrarte un pastel, una tarta, no sé, algo bonito y lo hueles un poco y ya te muestro otro. No, debemos de entrar a la escritura, debemos de profundizar, debemos de analizar, mirar el contexto, mirar la historia, qué le dijo, por qué le dijo, cuál era la cosmovisión del escritor en ese momento que estaba mirando ese pasaje. Yo creo que, bueno, vamos a... Entonces dijimos, no, el destino, el propósito que el Señor le transmite a Isaías es una iglesia gloriosa y el título del mensaje esta mañana una iglesia gloriosa, ¿vale? Y creo que aquí hay una parte importante, una parte importante de este mensaje que es para los jóvenes, para los jóvenes. Cuando hace veintitantos años, veintiséis años, nosotros con mi familia empezamos el ministerio, hoy ya tenemos más de cincuenta, algunos ya nos... ya muchos compañeros en el ministerio, y nos damos cuenta que, ¿dónde están los jóvenes que se van a... que van a continuar con la antorcha? Y si hay algo que me gusta del pastor Claudio, de la pastora María, es que ellos tienen una visión con los jóvenes, de dar lugar, de dar espacio para que los jóvenes tomen la antorcha. Así que los jóvenes aquí van a tener esta profecía, esta palabra, esta promesa, es para muchos de vosotros jóvenes que estáis aquí. ¡Aleluya! Bueno, empezamos con el pasaje. Solamente voy a tomar dos versículos y vamos a intentar sacar de aquí alguna enseñanza, alguna verdad, algún principio, que para mí son de tremenda bendición. Intentando un poco seguir el hilo del pastor Claudio que estas semanas nos ha estado enseñando acerca de florecer, de crecer, de... En fin, creo que ha hablado. Entonces yo no quiero salirme de la línea y por eso he querido tomar este pasaje. Lo primero que nos dice el pasaje es el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Lo que está viendo Isaías, desde su perspectiva, él está intentando dar un ejemplo. ¿Cómo puedo yo explicar en palabras algo espiritual? Y él, desde su perspectiva, desde su mundo, él ve algo florido, algo verde, algo hermoso, algo bello. Por tanto, parecería hasta una clase de botánica, pero no. Él está hablando de algo futuro que va a ocurrir. Por eso habla de florecer. Por eso dice, el yermo es el desierto, se gozará y florecerá como la rosa. Y en el versículo 2, de aquí yo voy a tomar tres o tal vez cuatro, lo que me dé de tiempo, cuatro ideas, cuatro principios, que están en el pensamiento de Isaías. Dice, florecerá profusamente, también se alegrará y cantará con júbilo. Veréis que pone uno y en azul, ¿vale? Yo voy ahí poniendo punto por punto para que lo vayamos analizando, ¿vale? Dice, la gloria del Líbano le será dada. Claro, si usted coge la Biblia y simplemente dice, la gloria del Líbano, pum, y sigo leyendo. Bueno, pero usted tiene que preguntarse ¿qué significa la gloria del Líbano? Tenemos que viajar en el tiempo y entender cómo la gente de aquella época entendía esta frase, que para ellos era tan normal. Pero para nosotros, dos mil o tres mil años después, dos mil setecientos años después, no llegamos a captar. Pues por eso les quiero animar que cuando usted coja la Biblia, intente de profundizar. Bueno, pero ¿qué quiso decir con la gloria del Líbano? Y todos en aquel tiempo sabían que la gloria del Líbano era el cedro, un árbol extraordinario, un árbol que todo el mundo decía, este árbol es increíble. ¿Por qué? Porque es un árbol milenario, puede vivir hasta tres mil años. Todavía hay cedros en el Líbano que son de la época de Isaías y ahí están de pie. Aunque es verdad que muchos fueron arrasados, muchos fueron quitados, fueron cortados. Así que vamos a ver cuáles son las cualidades de este cedro del Líbano. ¿Por qué para ellos este árbol era tan especial y tan apreciado? Fijaros, una de las cualidades que tiene este árbol es que de lejos, de lejos, tú puedes ver cuando es un cedro, porque es un árbol que puede llegar hasta los 40, 50 metros de altura. Por eso, cuando tú de lejos veías un montón de árboles, dices, ah, mira, ese es un cedro por la forma de las ramas que tiene, pero sobre todo por la altura que tiene. Y recordar que aquí estamos hablando de un lenguaje espiritual. Isaías está intentando transmitir un lenguaje, en un lenguaje espiritual, desde una perspectiva natural, evidentemente. Por tanto, cuando hablamos acerca de altura espiritual, ¿qué es necesario para que un árbol pueda crecer y pueda llegar a esa medida, a esos 40 o 50 metros? Fijaros, por ejemplo, en el Salmo 92, otro pasaje que también habla, Salmo 92, 12, 15, nos dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedo en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. Fijaros, una de las cualidades que tiene este árbol, precisamente, este cedro que puede llegar a esa altura, un árbol para que pueda soportar ese peso y esa dimensión de altura, necesita tener una cualidad que, por una parte, firmeza, pero al mismo tiempo, flexibilidad, dureza, pero flexibilidad. ¿Por qué? Porque las tormentas, los vientos, cuando dan contra ese árbol, grandísimo, si no tiene la capacidad de ceder, pero no romperse, porque habla de dureza y esto implica, tiene una aplicación en nuestras vidas. Todo cristiano, más tarde o más temprano, tendrá que soportar las tormentas de la vida. Eso que muchas veces nos quieren vender los que predican un evangelio barato, ¿verdad? El evangelio llamado el evangelio de la prosperidad, donde dicen, no, no, todo te tiene que ir bien, no tienes que tener ningún problema, no te tienes que enfermar nunca. Eso es lo que nos intentan vender, pero luego resulta que cuando vemos de que el cristiano está propenso o está en un mundo, vivimos en un mundo caído, donde cualquiera, a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, nos puede venir un tiempo difícil, una tormenta. Jesús habló acerca de esto y qué fue lo que dijo Jesús en cuanto a esto, que la casa que permaneció firme, ¿cuál era? La que tenía fundamentos, la que estaba sobre la roca, ¿verdad? Por tanto, por una parte, entendemos que este árbol o la palmera a la que también hace referencia, pueda soportar la tormenta, es que se dobla, pero no se rompe. Pero para poder doblarse, para poder soportar las tormentas, no solamente hace falta flexibilidad, sino que hace falta fundamento, hace falta raíces profundas. Y una de las cualidades y las características de este árbol, de este cedro, que le hace distinto a los demás, es que tienen raíces profundas, profundas, tan profundas casi como a la misma altura del árbol. Y eso es lo que le da la solidez, lo que le da el fundamento para poder soportar las tormentas. Hermanos, si hay algo que llama la atención en este tiempo, es triste tener que decirlo. Muchos que empiezan la vida cristiana, pero luego no permanecen, o van y vienen, se desaniman a la primera tormentita que les aparece en el camino. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, hermanos, el cristiano tiene que estar fundamentado sobre la roca que es Cristo. El cristiano no puede depender de las circunstancias, de lo que tengo, de lo que soy. El cristiano tiene que aprender a depender únicamente poniendo su mirada y su confianza en el Señor Jesucristo. Y siempre decimos que es el único que jamás nos va a fallar. ¿Sabes? Yo siempre digo lo mismo, perdonadme, algunos que me conocéis. Cuando yo me convertí, hace ya más de 26 años, la persona que me habló del Evangelio me dijo algo tan tremendo, tan impactante que marcó mi vida y determinó mi vida para siempre. Es mi padre espiritual, es uno ya muy anciano, pero todavía yo le considero mi padre espiritual. Y él me dijo algo, él dijo, Freddy, mira, tengo que decirte algo muy importante, espero que me escuches con atención porque esto te va a ayudar mucho. Y él me dijo, mira, nunca pongas la mirada en el hombre. En la iglesia hay muchos, muchos que nos llamamos cristianos. Hasta yo te puedo fallar un día. Y vaya que, no digo que me has fallado, ¿verdad? No digo que me hayas fallado, pero gracias a este consejo yo creo que lo que me ha ayudado a permanecer en este tiempo, porque en el momento que tú pones tu confianza en el hombre, en la gente, en las personas o en cualquier otra situación en tu vida, más tarde o más temprano alguien te va a fallar. Pasó, pasó por al lado, no me saludó, ay, el pastor no me saludó, pasó la pastora, no me saludó, ay, que no me ha saludado, ay, que nadie me llama, ay, que no sé qué, ay, que no sé qué. Hermanos, eso no es estar fundamentado sobre la roca que es Cristo. Lo importante, como digo yo muchas veces, hay gente en la iglesia que a veces dedicamos tanto, invertimos tanto, aportamos tanto y dice, bueno, está más que demostrado que le aprecio, que estoy con él, que he estado en sus momentos difíciles y un día pasa, no le saluda, ah, ya no voy más porque es que no me ha saludado. Eso no es estar fundamentado en la roca que es Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el autor y consumador de la fe. Pero esto implica también, nuestra confianza tiene que estar puesta también, evidentemente, en la palabra del Señor. Muchas veces podemos tener ciertas tradiciones que entran dentro de la iglesia, que son parte de nuestra rutina, nuestro sistema religioso, que a veces no están en la palabra. Y aquí me voy a meter en un terreno, permítame, pero si alguien puede rebatir lo que voy a decir, yo estoy abierto a cambiar, usted me explica. Mire, el cristianismo hoy se está fundamentando en algo que no es bíblico, en el sentido de que, mirar, muchas veces cuando se invita a una persona a entregar su vida a Cristo, lo que se hace es que ven y repite conmigo una oración, ¿verdad? ¿No hacemos eso? Inmediatamente todos hacemos las matemáticas y decimos esta persona ya es salvo porque ha repetido una oración. Pero la Biblia no dice esto. ¿Por qué? Porque hemos tomado un texto fuera de contexto. Cuando Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó lo muerto, se la salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación. Ese pasaje es una carta que Pablo está escribiendo desde la cárcel a los romanos con la intención de ir a Roma y en un momento donde los cristianos en Roma eran detenidos porque ellos en el saludo en vez de decir César es el Señor ellos decían Jesús es el Señor y eso implicaba ir a la cárcel, eso implicaba que te podían llevar al circo de los romanos y que te devoraban los leones, que te podían convertir en una empalar y convertirte en una antorcha humana, que te podían decapitar. esos cristianos antes de matarlos les preguntaban y les decían si tú estás dispuesto a negar que Cristo es el Señor y que César es el Señor te perdonamos la vida. ¿Y sabés que hacían esos cristianos de verdad? ¿Sabés lo que hacían? No, Jesús es el Señor. Entonces los mataban. A esos es a los que Pablo les dice que si confiesas que Jesús es el Señor será salvo. ¿Qué tendrá que ver eso con lo que nosotros hemos hecho con ese pasaje? Donde cualquiera que repite una oración ya es salvo. Ya al día siguiente ya ni aparece por aquí. Ah, pero es que no se había salvado. Y hemos puesto a nuestra... La Biblia habla de fe, de confianza, de entregar nuestra vida al Señor. Y no puede ser que el cristianismo del siglo XXI se sostenga en una frasecita que lo decimos a veces por compromiso para que me dejen en paz. La frasecita no te va a salvar. Eso no significa que tú... Puede ser un inicio, lo acepto, un inicio, pero no tiene nada que ver con decir que hay una persona para hacer una oración. No, es que la confesión, la confesión, el poder está en la lengua y todo ese tipo de historias. No. El único que sabe si esa persona se ha arrepentido si tiene fe en el Señor, es el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decir que una persona es salva por hacer una... Como inicio está bien, es una forma de iniciar la vida de una persona que se quiera acercar a Cristo. Pero hay un camino largo por recorrer. Por eso decimos siempre que no es lo mismo salvado que convertido. Y aquí podía estar horas hablando. No es lo mismo salvado que convertido. y tenemos que separar la obra de salvación de Dios en nuestra vida. Si tú te has arrepentido y si tú le entregas tu vida al Señor, yo creo en la salvación en el momento. Como le ocurrió a los dos ladrones que estaban con Jesús al lado en la cruz. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese fue salvo, no hizo ningún curso de bautismo, no, nada, nada. Fue salvo en el momento. Pero fue sincero y Jesús lo vio. Ahora bien, ser salvo no significa que ya tú puedes tener todo controlado en tu vida. El proceso de conversión en nuestra vida es un día a día. Es una lucha contra la carne, contra el mundo, contra los deseos de los ojos, contra el enemigo, contra tantas cosas que el enemigo va a intentar traer a nuestra vida para desalentarnos, para desanimarnos, para desviarnos. Es un proceso donde tú tienes que morir a la carne porque la carne quiere separarte de las cosas de Dios. La carne no quiere leer la Biblia, la carne no quiere orar, la carne no quiere ir los domingos a la iglesia. La carne tiene que morir, por eso tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego y eso nos lleva toda la vida. Hermanos, otro punto interesante, esto que hacemos muchas veces en algunas iglesias, aquí no, gracias a Dios, es una cosa que felicito a los pastores por la forma en que ministran. Hermanos, eso de que ven aquí que voy a hablar por ti, te pongo la mano y todo va a cambiar en tu vida, todo va a ser solucionado, eso puede ser un aliento en un momento dado, pero el que tiene que pelear la lucha, la guerra contra el enemigo, contra la carne, eres tú cada día, cada día. Evidentemente, bajo la unción y bajo el poder de Dios en nuestras vidas. Bueno, como digo, tendría, entonces el proceso de conversión es algo que nos va a llevar toda la vida, por eso Jesús es tan claro cuando dice que Él es fiel en completar la buena obra que un día comenzó en nuestras vidas. ¿Cuánto? Toda nuestra vida. Cada día yo miro mi vida para atrás, 26 años, digo, uy Señor, pero cómo puedes, qué misericordia que has tenido de mí Señor y todavía la sigues teniendo, cada día, necesito del Señor, necesitamos del Señor. Bien, algo muy interesante, otra cualidad importante en la vida de este árbol, además de tener altura, de tener buenas raíces, un árbol que resiste las tormentas, es un árbol que es inmune a los bichitos esos que se comen la madera, las termitas, las polillas, es una madera tan sólida, tan consistente casi como el acero, que los bichitos no pueden meterse dentro porque ellos necesitan un huequito para meterse dentro y empezar a comer, a comer, y intentan, intentan y no pueden, además de otro elemento súper importante que tiene esta madera del cedro, que es un aroma que repele todos los bichos, este bicho que se come la madera que se llama termita, y yo siempre digo, ya que seguimos con la idea de estar fuertes en el Señor, hermanos, uno de los errores que cometemos los cristianos muchas veces es que nos centramos en aquellas áreas que son fuertes en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta que a veces no es tanto centrarse en lo que tú eres fuerte, en esas áreas de tu vida en las que tú tienes control, el enemigo nunca te va a atacar por las áreas fuertes de tu vida, donde tú tienes, estás, has madurado, has crecido, has prosperado en esa área, el enemigo ¿qué es lo que va a buscar? Un huequito, por eso Pablo dice no des lugar al enemigo, evidentemente, evidentemente no ignoramos las maquinaciones del enemigo, él va a intentar encontrar un huequito en nuestras vidas para meterse y desde ahí, desde adentro, desde adentro, porque ¿cuántas veces no hay visto quizás un árbol que parece muy bonito por fuera, pero de repente cuando lo cortas dentro está todo polvo, lleno de bichos que se lo han comido por dentro, por eso nosotros tenemos que desarrollar la plenitud de vida en Cristo, toda la plenitud de Dios en cada uno de nosotros, por eso tenemos que desarrollar nuestro ser interior, hermanos, si solamente nos movemos y manejamos si controlamos lo exterior, evidentemente lo que va a ocurrir es que nos convertimos en religiosos, pero el Señor lo que le interesa de verdad para nuestro propio bien es nuestro ser interior, lo que nadie ve, lo que nadie sabe, lo que nadie conoce, lo que solamente tú conoces y lo que tú sabes y lo que tú ves. y a veces es como no me ve nadie, como nadie sabe, entonces por fuera todo aparentemente normal, pero es ahí donde tenemos que fortalecernos y a veces en esos momentos de intimidad es donde el enemigo va a intentar encontrar oportunidad. Lo siguiente que encontramos es que esta madera es una madera muy apreciada para los constructores de barcos, ¿sabéis por qué? Porque es una madera que la humedad no le perjudica, es resistente a la humedad y con ello construyen barcos, aquellos que habéis tenido la oportunidad de viajar a Israel y hacéis el típico viaje, lo hicimos con mi esposa hace años, en un barquito construido totalmente en madera y muy probablemente en cedro, veréis que es una madera muy valorada para navegar sobre las aguas, no le entra la humedad, ¿vale? Y aquí podríamos tener tema para rato, pero voy a seguir porque si no me quedo, se me queda todo el mensaje. Bien, otra utilidad que tiene esta madera es para construir casas, de hecho el templo que construyó Salomón en su momento tenía madera por dentro, aunque recubierto con oro, pero por dentro había madera porque la madera tiene un aroma tan agradable. Cuando tú tienes en tu casa un trocito de cedro, no sé si alguien lo tendrá quizás, y se utiliza mucho para hacer joyeros y cosas de esta, cuando tienes un trozo de cedro en tu casa, toda la casa huele, pero huele bonito, huele agradable, es un aroma muy especial. Otro elemento que también, otra aplicación que tiene esta madera de cedro es para construir instrumentos musicales y especialmente una guitarra, con lo cual nos habla acerca de adoración en nuestras vidas. Hoy creo que ha sido magistral como la pastora Mariela nos ha explicado la importancia de alabar y de adorar a nuestro Dios. Y este instrumento que se pone en manos de un músico y que salen melodías es lo mismo en nuestras vidas, cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos del Señor y el Señor hace que salgan de nosotros melodías. ¿Y cuáles son esas melodías? No son solamente canciones, porque cantar canta cualquiera, pero las melodías que el Señor quiere que salgan de nosotros son nuestras adoraciones que a veces se expresan en forma de gratitud, agradecimiento en nuestras vidas. Cuando expresamos que hay fe, que hay confianza, que en medio de nuestras tormentas, en medio de nuestras luchas, nosotros podemos expresar fe, que confiamos, que esperamos, que dependemos del Señor. Y eso es algo que se desarrolla, que se aprende, que se ejerce como cristianos, como hijos del Señor, que el Señor pueda ver en nosotros esos cristianos que expresamos gratitud, reconocimiento a nuestro Dios. Punto número dos, ¿veis que sigue? La gloria del Líbano le será dada. Número dos, la hermosura del Carmelo. Bueno, viene la pregunta, ¿y qué es eso de la hermosura del Carmelo? Bueno, vais a ver, la hermosura del Carmelo es el lirio o el lirio de los valles. Es una flor preciosa, es una flor extraordinaria. Y los judíos o los habitantes de aquella época, en aquel tiempo, tenían un cariño muy especial a esta planta, a esta flor tan hermosa que muchas veces aparece en la Biblia, que es más, hasta el mismísimo templo de Salomón en los capiteres tenían dibujados los lirios. Pero, ¿sabéis? Voy a tener que ir un poquito rápido porque si no, no me va a dar tiempo. Una, la cualidad más importante que tiene este lirio, que el lirio tiene la capacidad de florecer en el desierto. Es algo increíble. Ellos no dejaban de sorprenderse cómo es posible que esta flor pudiera florecer en el desierto donde ningún otro vegetal, ninguna otra planta, ninguna otra flor puede florecer. Solamente el lirio de los valles puede florecer. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la aplicación? Mirar, esta planta, una vez que su destino es estar en ese lugar, no puede recoger sus raíces, me vi para allá que allá hay más fresquito, ahí hay agua, hay más humedad. No puede hacer eso. Tiene que florecer o florecer allí donde fue plantado. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, la enseñanza es muchas veces estamos esperando que Dios cambie nuestras circunstancias para poder florecer, para poder frutificar. y se nos puede pasar la vida esperando florecer, frutificar, multiplicar, esperando que supuestamente Dios cambie mis circunstancias, que lo ponga todo a favor mío para que entonces pueda florecer, porque somos llamados a ser fructíferos, Dios espera fruto de nuestras vidas. La pregunta sería, ¿y si Dios nunca cambia tus circunstancias? Si Él nunca cambia eso que para ti es un impedimento, pues no te quedará más remedio que aceptar lo que Dios, el lugar donde Dios te ha puesto y entonces allí florecer, prosperar y frutificar. Mirad, yo siempre cuento las mismas historias, pero bueno, perdonadme, unas historias que a mí me han marcado la vida. ¿Cuánto conocéis a Tony Meléndez? No sabéis quién es, ¿no? Luego lo buscáis en el YouTube. Tony Meléndez es un hombre que alaba al Señor, que toca la guitarra como los ángeles, pero que cuando nació, nació sin brazos y el sueño que tenía era tocar la guitarra porque su padre tocaba la guitarra. Y le decía, ¿cómo voy a tocar la guitarra si no tengo brazos? Y un día dijo, pero si tengo pies. Y un día dijo, voy a intentarlo y le dijo, papá, ponme la guitarra que voy a intentar tocar con los pies. No, pero ¿cómo vas a tocar con los pies? Ponme la guitarra que lo voy a intentar. Y empezó, ¿los primeras notas te imaginas? Imposible de distinguir. El do, el remir, el fa, imposible. Pero poco a poco perseveró, perseveró, perseveró y llegó un momento que empezó a tocar unas melodías y a cantar a Dios que da conciertos, hermanos, da conciertos cristianos tocando la guitarra con los pies. ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos, no importa el lugar donde estás, no importa la circunstancia, lo importante es que si Dios está contigo, entonces tú puedes, tú puedes prosperar y tú puedes fructificar para el Señor. Número tres. Y dijimos entonces, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y ahora dice, y de Sarón. ¿Qué significa esto de Sarón? Habla de una rosa, la rosa de Sarón, muy conocida para nosotros en la Biblia que tantas veces menciona, ¿verdad? ¿Y cuál es la cualidad que tiene esta rosa de Sarón? Fijaros, cualquier rosa, cualquier flor, normalmente, cuando tú la cortas de la rama de la plantita, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Se seca y se muere. Y esta rosa de Sarón, la cualidad que tiene, extraordinaria, es que si tú la cortas, pueden pasar varios días y tú puedes volver a plantarla nuevamente y vuelve a florecer. Y a mí esto me habla, o el mensaje que yo quiero tomar en este sentido, es que, hermanos, muchas veces hay momentos en nuestra vida donde parece que eso, hoy la pastora casi me quitó el mensaje, esos sueños que a veces hemos tenido tiempo atrás, que se han apagado, que se han enfriado, que se han quedado ahí archivados. Cuando nosotros vamos al Señor, el Señor, este sueño que tengo, esto que yo recibí de ti, y el Señor nos dice, no importa el tiempo, cuando llegue el momento va a florecer. Por tanto, esta rosa, hasta varios días después, si tú la vuelves a plantar, ella puede florecer nuevamente. Esto nos habla, a mí me habla poderosamente de recuperar los sueños, de recuperar, de volver a soñar, de volver a creer grandes cosas de parte de Dios. yo sé que no es, no es, no es fácil cuando uno está pasando esos momentos, pero tenemos que recuperarlos. Bien, y para terminar, quisiera hacer una breve reflexión, mirando en ese sentido de fructificar en el Señor. En Hechos 2, 41, 42, 42, donde nos habla acerca de la vida de los primeros creyentes, nos dice de la siguiente manera, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hablando de sueños, hablando de recuperar sueños, yo cuando miro a veces en un sentido crítico, una autocrítica, la condición de la iglesia en la que nos encontramos en este momento y cuando miramos cómo era la vida de aquellos primeros cristianos, la primera vez que alguien en el nombre de Cristo se levanta y predica la palabra del Señor. ¿Sabes quién fue el que predicó el primer mensaje? Lleno del Espíritu Santo, alguien que aparentemente estaba ebrio, que estaba borracho, de repente empezó a predicar y 3.000 personas, 3.000 personas se convierten con aquel mensaje. Y ahí comienza la historia de los primeros, los primeros cristianos. La primera vez que la, el primer momento cuando la iglesia empieza a dar sus pasos. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué podemos sacar de aquí en cuanto a esto de recuperar nuestro sueño? ¿Cuántos hemos soñado con ver multitudes viniendo a los pies de Cristo en esta nación? Algunos llevamos más de 20 años esperando. Pero no se olvide que en algunos países esto también ha tomado su tiempo. Yo siempre digo que cuando hablamos de España, al momento en que nos encontramos es probable que nosotros estemos en un proceso, en un trabajo de preparar la tierra, arando la tierra, preparando la tierra para que cuando la tierra esté preparada la semilla va a ser sembrada y va a haber un fruto abundante. Pero el trabaja, el campesino, el que trabaja el campo, no llega y planta la semilla. Cuando se le da un terreno, una tierra, él hace un cálculo y dice, mira, hay piedras, hay espinos, hay esto. Él tiene que limpiar, preparar, arar la tierra, prepararlo todo para entonces después poner la semilla y que la semilla pueda dar fruto. Es probable que en el tiempo profético que nos encontremos esa sea nuestra situación. Gracias a Dios hemos visto como Dios aquellos que pagaron el precio, aquellos que creyeron al Señor, han llegado a sus avivamientos como ha pasado en Sudamérica, Colombia, Argentina y otros tantos países donde hoy es normal ver iglesias de cientos de miles de personas y no me cabe ninguna duda que llegará el día en que lo veremos en España. Llegará a España. Por eso decíamos que hay un papel importante que tienen nuestros jóvenes en esta nueva generación donde ellos van a entrar a una tierra donde otros hemos estado trabajando, hemos pagado el precio, hemos arado la tierra. Bien, quiero pensar o reflexionar para terminar acerca de algunas características de una iglesia que está viva, una iglesia fructífera y quiero que me ayude a pensar por un momento. Bueno, ¿cuáles son las características de una iglesia verdadera? ¿Qué es lo que tenemos que, cómo podemos saber que nuestra iglesia es una iglesia que está viva, que es fructífera, que está en la voluntad y en el propósito del Señor? En este pasaje que acabamos de leer dice que los que se bautizaron y se convirtieron fueron tres mil. Por tanto, lo primero que encontramos es que es una iglesia que gana almas para el Señor. Pregúntese, ¿cómo estamos ahí en ese punto? ¿Estamos ganando almas para el Señor? Es importante tal vez reflexionar, recapacitar si quizás hemos perdido la pasión, la ilusión por ganar almas para el Señor. Lo siguiente que encontramos es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que era una iglesia que quería aprender. Hermanos, me encanta cuando a veces llegamos algunos días que hay reunión y hay siempre un grupo de hermanos con el pastor ahí, con el discipulado, aprendiendo y luego el culto, siempre estamos, hermanos, no perdamos nunca el hambre por aprender la palabra del Señor. Luego dice que perseveraban en la comunión unos con otros, es una iglesia que tiene comunión. Yo siempre recuerdo con un poco de simpatía aquellos tiempos cuando iba a la iglesia tradicional y llegaba un momento en el que decía bueno, salúdese a su hermano, salúdese a su hermano con la paz de Dios. ¿Se acuerda usted, algunos de ustedes se acuerda de eso? Y yo decía así, 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 no quería saber nada de nadie. No, no lo hacía usted, no me muevo de aquí, comunión, coinonía, relación, saber quién es hermano, cómo se llama, cómo le va la vida, qué necesita. A veces, hermanos, yo creo que hoy ha sido de gracia dar lo que de gracia habéis recibido, ¿verdad? Hermanos, hay gente que necesita sencillamente un abrazo, un beso, cómo estás, cómo te ha ido la semana, preocuparnos mutuamente, unos por otros. Eso lo tenemos que, lo tenemos que tener siempre muy presente. Y entonces será una de las características de una iglesia verdadera. Y aquí viene esta, que a mí me encanta esta. Es una iglesia donde comen juntos. Bueno, por lo menos, muchos domingos desayunamos juntos, tomamos el café, ¿verdad? Es un buen momento, muy grato. Y luego tenemos la comida mensual, la comida de cada mes, donde comemos juntos, aunque a veces echamos de menos algunos, pero bueno. Y muy importante, es una iglesia, y perseveraban en las oraciones, es una iglesia que ora. Y si hay algo que a mí me encanta de esta iglesia, es que es una iglesia que siempre estamos orando, siempre nos están animando a orar, a orar, a orar. El día que perdamos alguna de estas cualidades, de estas características, dejaremos de ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Pero quiero terminar haciendo énfasis en el primer punto. Es una iglesia que gana almas. Y esto es una realidad, es un desafío, es un llamado, no solamente para Maranata, en general, en general para la iglesia del Señor. Tenemos que recuperar la pasión por las almas perdidas. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal. Bueno, para terminar, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. La oración de Pablo siempre fue que el Señor abra, le dé luz, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Los ojos de vuestro entendimiento. Hermanos, hay unos ojos que no son estos, son los ojos espirituales. Ellos verán la gloria del Señor. Hermanos, definitivamente, Isaías fue transformado porque un día vio la gloria del Señor. pero mirad, voy a hacer un poco de trampa, a ver si me, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Aquí, algunos veis una cosa, pero otros ven otra cosa distinta. ¿Qué veis ahí? Unos ven una mujer, ¿verdad? Y otros ven un árbol con unos pájaros. ¿Ocurre lo mismo? En nuestra vida ocurre exactamente lo mismo. Tú puedes tener una visión natural, lo que parece que se ve, pero tú puedes ver con una perspectiva espiritual aquello que solamente que tienen, solamente los que tienen ejercitado el discernimiento espiritual pueden llegar a ver. ¿Y aquí qué veis? ¿Algunos ven una mujer mayor? ¿Verdad? ¿Sí o no? Y otros veis una señorita que está de lado. ¿Lo veis? ¿O no lo veis? Una joven que está de perfil. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la verdad? Según como lo mires. Entonces, las cosas naturales se han de discernir espiritualmente porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pero para el hombre espiritual son bendición de Dios en nuestra vida. Quiero que te pongas de pie, por favor. Bueno, gloria al Señor. Es mi pequeño aporte. Cuando vuelva a compartir seguiremos hablando de Isaías. Creo que me quedan dos prédicas más todavía durante este año y aprenderemos un poquito más sobre el profeta Isaías y qué quería decir Isaías en sus mensajes. Hermanos, quiero animarle a que usted profundice la escritura. No seamos ligeros. Sobre todo si tienes que compartir no vayamos volando de pasaje a pasaje. Vamos despacio. Comamos. Comamos. Disfrutemos. ¿Cómo se dice? Rumear. Y si digo rumiamos, rumiamos, que tenemos que rumiar la palabra del Señor. Vamos a hablar un momento. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por saber que tu presencia está en este lugar. No por lo que somos ni por lo que tenemos ni por lo que hacemos, sino por tu gracia y por tu misericordia. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú habitas en medio de un pueblo que te busca de corazón, que quiere conocerte, que quiere servirte y que quiere honrarte, Dios. Gracias por este tiempo, Dios. Sabemos que ha sido tú, tu palabra, Señor, que quiere, Señor, ser sembrada en nuestros corazones para ser desafiados, oh Dios, a escudriñar, oh Dios, aquellas verdades que son riquezas, que son riquezas valiosas e inescrutables, oh Dios, que tú quieres compartir con nosotros, con tu pueblo, Señor. Ayúdanos este día, oh Dios, que podamos ser como ese cedro del Líbano con raíces profundas que son altos y destacan con diferencia por encima de un mundo corrompido, un mundo perdido, Dios. Ayúdanos a ser como ese lirio que puede florecer ahí donde hemos sido plantados y ayúdanos a que seamos como esa rosa de Sarón que puede volver a florecer, volver a florecer y reverdecer nuevamente. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos dejado esos sueños que un día tú pusiste en nuestros corazones, oh Dios. Ayúdanos, enséñanos a soñar en grande, oh Dios, a esperar y a creer grandes cosas de parte tuya en este tiempo, Señor, para nuestra vida, Señor, y para nuestra iglesia. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.